Una realidad que debe cambiar. La informalidad, particularmente en Colombia, está en un 63%. Por el derecho a una igualdad laboral. El Estado colombiano es un Estado que actualmente se pone al lado de la defensa de las grandes empresas, no solo multinacionales, sino también como de la industria nacional. Por el derecho a un trabajo digno. En sentido contrario, sábado 7 de la noche, Canal Capital, Televisión Más Humana.